Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos aquí y vamos a estar hablando de Luffy Token Que es un nuevo token que va a salir dentro de muy poquito Y que tiene aspectos muy muy interesantes Y que seguramente os vayan a gustar Vamos a estar hablando de él Hoy voy a subir dos vídeos Quiero hacer un nuevo formato Vídeos más largos, vídeos un pelín más cortitos Más específicos yendo al grano Como en este caso, los días que toquen vídeos más cortitos Pues subiré dos en vez de uno Así que bueno, no me voy a enrollar más Y vamos a ver qué es Luffy Token Y cómo podemos sacarle rendimiento Vale, estamos por aquí por la página web de Luffy Token Recordad que la vais a tener por aquí abajo Como siempre para que podáis echarle un vistacillo Va a ser un token que va a estar en la Binance Smart Chain Vale, como ya todos conocemos Y mediante nuestro Metamask Vamos a poder comprarlo, vale Una vez se viste, ya lo podremos comprar sin ningún tipo de problema En PancakeSwap, Pucoin, etc Las utilidades del proyecto Esto es algo muy importante Al final va a ser un token Pero que va a tener unas utilidades detrás Obviamente va a haber muchas que no van a salir en primer momento Pero que más adelante sí que las vamos a tener disponibles Lo primero de todo Tenemos un stake por aquí Con el cual vamos a poder sacarle un buen rendimiento Como veis es un staking realista Vale, de un 24% de APR Vale, no nos están prometiendo Que al año vamos a hacer un 500% O un 1000 millones por ciento Por lo tanto es algo que está guay Y que en este aspecto A mí personalmente me da bastante seguridad Van a sacar también Un marketplace Enfocado a lo que es anime y manga Ya sabéis que el token se llama Luffy Token Por lo tanto va a ir bastante Por esta rama Quieren lanzar también Un juego Play to Earn Como digo Estas son cosas que al final Irán saliendo con el tiempo Pero que desde un principio No van a estar Vale, por lo tanto Es algo que tenéis que tener en cuenta Que cuando se lance el token Obviamente no vamos a tener el juego en 3D Ni nada por el estilo Pero bueno Ya se van a ir desbloqueando Poco a poco A aspectos muy importantes De lo que es el ecosistema del token Tenemos una academia Que también quieren lanzar Vamos a tener también Dentro de él Finanzas descentralizadas Vale, vamos a poder sacarle rendimiento A nuestras criptomonedas Hacer staking Farm Etcétera, etcétera Invertir en pools Un montonazo de cosas De este aspecto En principio Por lo que nos comentan por aquí Vamos también a poder hacer swap Es decir Intercambiar una criptomoneda Por otra Que tenemos BNB Y tenemos el token perico De los palotes Pues podemos intercambiar Uno por otro Vale Van a sacar también Un estudio de realidad virtual Ya sabéis que todas estas cosas Son las que tienen planteadas En cuanto a lo que es su roadmap Pero puede ser que alguna Más adelante La cambien por otra Ya sabéis que esto es lo que nos están comentando Ahora mismo Pero al final también tenemos que ir viendo Cómo se va desenvolviendo todo Y los hechos que se van procediendo Es decir Lo que vamos viendo Qué hacen como tal Quieren sacar también un juego de carreras Lo cual puede estar bastante guay Si queréis más información Podéis darle por ejemplo aquí A leer más Y nos explicar un poquito más en profundidad Los distintos proyectos que tienen Por ejemplo Aquí nos quieren comentar Que para el modo play to earn De carreras Quieren lanzar 5555 NFTs Y podemos ver un poquito más De información en concreto De cada uno de los proyectos Que quieren lanzar Lo cual está bastante bien Que ya nos lo tengan planteado así Que podamos ver ya imágenes De cómo va a ser el sistema Por dentro En cuanto a lo que es el staking Por ejemplo Y más cosillas del estilo Aquí podéis ver los tokenomics Va a ver un 6% de fees En las transacciones Un 2% va a ser para recompensas Y para quema de tokens Esto quiere decir Que nosotros por holdear el token Vamos a estar recibiendo Recompensas de la gente Que compra y vende De todas estas transacciones Y otra parte También se va a quemar Luego tendremos un 2% Que ver directo Para la liquidez Para intentar que cada vez Haya más liquidez Y sea un token más sostenible Y un 2% Para el marketing Que también es un aspecto Muy importante Como veis por aquí El equipo Podemos darle por aquí Y nos comentan un poquito Acerca del equipo ¿Vale? Por ejemplo Tenemos a Terry Que es el fundador Que podemos encontrarlo En GitHub Que bueno Aquí tampoco tenemos Mucha información Pero luego por ejemplo A uno de los cofundadores Benjamín En principio podemos encontrarlo Por LinkedIn Y aquí sí que sí Tener más información Acerca de él Por lo que parece Son alemanes Como veis Están aquí trabajando En el proyecto Como tal ¿Vale? Así que en principio Esta persona es la encargada De lo que es el proyecto O de una parte de él Más bien Vemos que tiene sus contactos Bueno Aquí podéis echar un vistacillo Si queréis saber más Sobre el equipo Como tal Aquí podéis encontrar También la auditoría ¿Vale? Por si queréis echarle Un vistacillo En cuanto a lo que son Los aspectos más importantes De seguridad Sobre todo Aquí nos comentan Que en cuanto a lo que son Posibles problemas graves O medianos No hay ninguno En este caso Guay Y aquí también nos comentan Que hay algunos pequeños problemas O más bien Posibles aspectos Que podrían causar problemas Porque al final No tienen por qué causarlos Que si no me equivoco mal Podéis confirmármelo Por aquí por abajo En el chat Hay una función Con la cual simplemente Pueden revocar Lo que son estos fees Que hemos estado comentando antes ¿Vale? Si no me equivoco Entonces bueno Esto es una cosilla Que tenemos que tener en cuenta Y que realmente tampoco Se considera algo Muy importante Y por eso está aquí Aquí tenemos una pequeña conclusión Por si queréis verla y demás Y podemos ver Dentro de lo que es El Ether Scan Lo que es toda la liquidez quemada Y podemos ver La renuncia Al ownership Por aquí ¿Vale? Pero sigamos Tenemos el white paper Por si queréis echarle un vistacillo Más a fondo Pero creo que así ya hemos comentado Los aspectos más importantes Y sobre todo ¿Cómo se puede comprar el token? Pues por aquí Nos lo están explicando fácilmente Aquí nos explican Todos los pasos Pero podemos comprarlo Ya directamente Desde Uniswap De hecho si le damos aquí A HowToBuy Podemos comprarlo ya directamente Y en PancakeSwap también Podemos ver de hecho Que fijaros Está en Bitmark Que es uno de los partners Del canal Entonces si le damos aquí Podríamos irnos también a Bitmark Y vemos que está alistado En lo que es un exchange Bastante grande Como es Bitmark Además de muchos otros Esto quiere decir Que es un proyecto Que está dándole bastante caña Y que realmente Tiene aspiraciones altas Aquí podemos ver el token Vamos a ponerlo por ejemplo En gráfico diario Para ver cómo se ha movido Y podemos ver Que es un token Que lleva muchísimo tiempo Funcionando ya Y como veis por aquí Pues bueno Va teniendo sus fluctuaciones Ahora lleva unos días subiendo Y demás Pero bueno Intuimos que Hasta que no vayan sacando Todas estas utilidades Tampoco vamos a poder sacarle Mucho más rendimiento Así que nada Peñita Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado El vídeo Cualquier duda Me la podéis dejar Como siempre En los comentarios Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!